Ok, ya sacamos a Falco Le pongo play napa Ay, como quiera Hoy sacamos dos monillos ¿Quieres seguirlo pasando? ¿Quieres ir a otro lado? Eh, si wey, ahora voy a hacer pinche patrón Yo voy a ir sacando así de uno ¿Con quién lo hemos pasado? ¿Con Fox? ¿Con Fox? ¿No? Eh... No Jigglypuff wey Jigglypuff, Donkey Kong Fue no Atau Atau He mirado yendo 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 Elذا Ahora se va a pegar un zotermoscurado Oh Sube yendo yendo Ah, yendo Oooo Oooo ¿Cuál era? Lo voy a poner bien fácil, no quiero dejar los pinches monos, porque me importa la idea ¿Aquí has tenido el color? No, no, así el equipo tiene Lo voy a poner bien fácil ¿Por qué? ¿Por qué salió el de este? ¿Por qué tiene la foto que va a abrir? ¿Por qué? Ah, el equipo tiene el más alto, el más alto El más alto Sí Se lo vamos a pasar bien fácil ¿La primera vez no lo pasamos? ¿La primera, primera? Como en seis, la segunda fue como siete, como ocho creo Esto está bien ya, güey ¿Verdad? 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 Si me muero es que todavía no tengo que... ¿Verdad? 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 La verdad no hay que ponerle los palos así ¿Verdad? 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 Las falas están en los malditos Y las falas no había un morillo ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Es un personaje? Bueno, voy a cambiar los controles del pinche control, güey Gracias.